Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo les voy a hablar el día de hoy, ah, ¿verdad? Sobre el sufrimiento. ¿Cómo poner un alto al sufrimiento? El sufrimiento tiene que ver con la historia que nos contamos de los hechos. Científicos se han puesto a analizar cuál es la típica postura de la gente. Resulta que son principalmente tres. La víctima y por qué a mí. Esa es la víctima. ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tuve? A ver, ¿por qué no? ¿Te has puesto a pensar por qué no a ti? Que tú eres muy diferente a los demás o tú mereces que a ti nada te pase. A todos nos pasan cosas, así es que deja de decir, porque a mí. Basta. La siguiente postura que es muy mala es la del inválido. Gente que se desresponsabiliza completamente de su situación y cae en la situación del inválido. Y son las personas que les encanta, así les fascina culpar a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Yo no podía hacer nada, Diosito. Basta, basta. Y la siguiente postura que tampoco sirve de nada es la del villano. Es que fue mi culpa, porque yo no merezco, porque yo soy malo, porque a mí nadie me quiere, entonces yo lo hice. La venganza. Esa postura energética es muy destructiva. Estás dotado de voz, de manos, de pies, de inteligencia, de olfato, de talento, de creatividad, para moverte de esa situación. Así es que te voy a dar los puntos que necesitas para poner un alto a ese sufrimiento. El punto número uno. Y es posiblemente el más importante, porque es el más obvio. Y es entender que todos vamos a sufrir tarde o temprano en nuestra vida. Punto número dos. Para parar con la situación del sufrimiento, que ya dijimos que tú tienes voz, manos, pies, inteligencia, para cambiar las cosas, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Perdona tus errores, porque de tus errores estará hecha tu inteligencia. Tal como lo oyes. Si fueras una persona que nunca se equivoca, no tendrías la inteligencia que hace el cerebro de reajustar, plantear nuevas estrategias y cambiar. Punto número tres. El movimiento. Si usted fuera un árbol, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo con usted en que ya no hay nada que hacer. Sin embargo, no, no eres un árbol. No, no, no estás, no estás atornillado al suelo, ni te tienes que quedar ahí donde estás. Si la situación que estás viviendo te molesta y no te gusta, agarra tus cosas y cámbiate de país, de casa, de nacionalidad. Cambia. Dejar de sufrir está en tus manos. Espero que les haya gustado este videoblog. Ya saben que si quieren consultar el artículo completo, pueden ir a www.escueladelavida.com.mx y también, ¿por qué no?, deben de consultar mis artículos en la revista central, que es www.revistacentral.mx. Así es que los espero y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!